Hola que tal, bienvenidos a un programa más de Vivir Mejor, la telerevista de salud y bienestar de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy le acompañaremos a Saúl Aguilar y mi compañera Fabiola Fernández. Hola Saúl, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. Bueno y hoy les acompañamos desde las afueras de la Escuela de Estudios Generales. Quería conversarles que el servicio que se conoce como Rayos X y otros servicios diagnósticos de imaginología que se brindan en muchos de los centros de salud y que utiliza algún tipo de radiación son comunes para nosotros y relativamente los escuchamos con alguna frecuencia. Sin embargo, en esta ocasión quisimos conocer un poco más acerca del uso de la radiación en salud. Bueno y ese es nuestro tema de hoy. Para conversar acerca de ello nos acompaña el señor Ulises Jiménez. Él es imaginólogo, labora en el área de radiología e imágenes médicas del hospital Rafael Ángel Calderón. Guardia, bienvenido a Vivir Mejor. Muchísimas gracias por la invitación. Ulises, bienvenido. Tal vez voy a iniciar la conversación preguntándole qué podemos imaginar o qué es lo que las personas deberían imaginarse cuando hablamos de la palabra radiación. Bueno, la palabra radiación se puede decir que es un tipo de energía que tiene la capacidad de interactuar con la materia. Puede interactuar de diferentes maneras. Por ejemplo, la radiación solar es un tipo de ello. La infrarroja sería otro tipo de ello. Y podríamos dividirlos en dos grandes áreas. Las radiaciones no ionizantes y las radiaciones ionizantes. Para el campo de la salud, que es la parte que me compete y en lo que más me desarrollo, estamos ligados más al área de las radiaciones ionizantes. O sea, son aquellas radiaciones que tienen la capacidad de, al interactuar con la materia, romper un poco esa estabilidad con la que se tiene. Bueno, Ulises, quizás para las personas es nuestra preocupación ver como los niveles o tipos de exposición a la radiación. ¿Eso existe? ¿Cómo es? Sí, sí existe la exposición a la radiación y tal vez para el público en general debe interpretarse como la manera en que estamos en contacto con la radiación. La radiación particularmente nosotros no la vemos, no la sentimos, no la olemos. Sin embargo, por ese tipo de energía, al interactuar con la materia, por ejemplo, con nuestra piel, hay tipos de reacciones. La exposición podría ser de dos maneras, externa o interna. Entonces podemos interpretar la exposición externa, como cuando yo voy a tomar una radiografía, tengo una fuente externa, o sea, es un equipo que es el que se encarga de emitir la radiación o la energía y coincide sobre la piel. Como les decía, son rayos invisibles, imagínenselos así, ¿verdad? Que caen sobre un área o estructura determinada. Como cuando a uno le saca una placa. O una foto, ¿verdad? Ustedes hacen una exposición que usted no sabe que fue la luz, ¿verdad? Que se emitió para producir la foto. Pues pues las radiografías tienen una similitud, porque nosotros, por ejemplo, en la parte coloquial que le decimos a los pacientes es, imagínense que le vamos a tomar una radiografía, porque el proceso para obtener la imagen es exactamente llevarlo a un cuarto oscuro, donde esa imagen que se obtuvo del cuerpo humano se hace visible. ¿Y la interna? La exposición interna es aquella donde ya utilizamos la radiación, la colocamos dentro del cuerpo y ella emite una imagen. Por ejemplo, en medicina nuclear. En medicina nuclear se utilizan las fuentes radioactivas, que son los isotopos radioactivos, se inyectan en el torrente sanguíneo y ese líquido o ese isotopos radioactivo viaja a un órgano específico. Este órgano específico lo hace parte de él y empieza a emitir radiación. Tenemos una máquina que es la que capta la radiación que sale y produce una imagen. Y si uno habla como en términos generales, ¿cuántas áreas podríamos hablar que se utiliza la radiación cuando hablamos de salud? Bueno, cuando hablamos… Perdón, aparte de las radiografías que ya las comenzamos y… ¿Y las placas que no se hacen? Entonces, podríamos dividir la radiología en varios campos, ¿verdad? Está la parte de radioterapia, que como todos lo conocemos, es la parte que se encarga de utilizar la radiación para tratar a los pacientes. Esa es la parte terapéutica de la radiación. Para tratar enfermedades. Para tratar enfermedades, principalmente el cáncer. Cuando ustedes asocian radioterapia, ustedes dicen cáncer, ¿verdad? Tiene otras utilidades también, pero principalmente es en el área oncológica. Tenemos después la medicina nuclear, que es la parte que les decía, que es una forma diferente de radiación ionizante, porque hay diferentes… En el aspecto de las radiaciones ionizantes podemos obtenerlas de diferentes maneras. Y está la medicina nuclear, que también tiene su parte diagnóstica, o sea, para dar un diagnóstico de una enfermedad, y una parte terapéutica también. O sea, es como yo, colocando ese isotopo radiactividad dentro de mi cuerpo, puedo ayudar a eliminar un tipo de enfermedad que existe. Por ejemplo, es muy usual que la gente diga, me dio un cáncer de tiroides, y después de que me operaron, me pasaron a medicina nuclear, me dieron unas cositas para tomármelas, y después me metieron en un cuarto. Porque hay que aislarlos. Entonces esa es la parte terapéutica de la medicina nuclear. Luego está la otra parte de la parte de diagnóstico y terapéutica, que es principalmente en el área donde yo estoy enfocado, que es la parte del diagnóstico y tratamiento de lesiones cardiovasculares. Es exactamente inyectar un líquido dentro del torrente sanguíneo, que la máquina que logra captar ese líquido, produce imágenes para tratar todas las lesiones que podríamos encontrar desde el cerebro hasta los pies en el torrente sanguíneo o en la parte vascular. Entonces hacemos diagnóstico y hacemos terapia. A veces la gente se pregunta, ¿terapia de qué manera? Cuando a un paciente por lo general le da un infarto, o sea, un infarto en el corazón porque existen diferentes lugares donde podemos encontrar infartos. Entonces es como una partecita de ese corazón se murió o a veces hay una manifestación que antes de que el músculo cardíaco muera, nosotros podemos revertirlo. Nosotros lo llevamos al lugar donde nosotros hacemos los procedimientos, metemos un catéter por medio de la arteria, inyectamos un líquido en las arterias del corazón y vemos cuál arteria está obstruida. Ahí mismo podemos repararla, colocándole unas mallitas. Esa es la parte terapéutica también que utiliza la radiación. ¿Eso tiene un nombre popular? Se llama cateterismo cardíaco y angioplastía coronaria. Ya. Ulises, nos quedan 30 segundos. Quería preguntarle, los ultrasonidos que son tan frecuentes hoy en nuestra población, ¿ahí estamos hablando de algún tipo de radiación? Son ondas de ultrasonido, ¿verdad? Es de la parte que no utiliza radiación, ¿verdad? De la parte que es con luz, con imágenes. Pero finalmente no utilizan radiación. No utilizan radiación, sí. Bueno, Ulises, es momento de hacer una primera pausa. Por favor, quédese en sus casas allá. Ya volvemos con más de minutos. Continuamos compartiendo su telerevista Vivir Mejor el día de hoy con el tema de los usos médicos de la radiación. Y para esto nos acompaña el señor Ulises Jiménez, quien es imagenólogo y quien labora en el área de radiación e imágenes médicas del hospital Rafael Ángel Calderón, guardián. Ulises, la radiación o cuando uno dice voy para rayos X porque me refirieron, ¿tiene un efecto secundario? Correcto. Como ya les dije anteriormente, las radiaciones se dividen en no ionizantes y ionizantes. Lo que nos completa a nosotros es la parte de la radiación ionizante, que es la capacidad que tiene la radiación para ionizar la materia, o sea, es para... Imagínense que es la capacidad que tiene una energía, que yo tengo un carro estacionado con cuatro llantas, que es lo que me deja caminar el carro, ¿verdad? Y que yo le doy un golpe, me quita una llanta y ya mi carro no puede caminar correctamente. Entonces eso tiene un efecto. La radiación ionizante, esa es la capacidad que tiene. Tiene la capacidad de romper la estabilidad que tienen los átomos, por lo cual tiene un riesgo asociado. Y esto del riesgo, porque digo, no es que a mí se me antoja irme a hacer un rayos X ahí porque no tiene una cuestión médica de por medio, una referencia médica. Exactamente. Toda radiografía, llámese radiografía, que es como la parte más común para la población, ¿verdad? Tiene que estar previamente justificada y debe estar... y solo la puede prescribir un médico especialista o un médico general, un médico que sea competente. ¿Y qué medidas de seguridad, en términos generales, se deben de tener en cuenta, tanto para el profesional que está trabajando con radiación, como es su caso, o así para los pacientes? La radiación, afortunadamente, tiene una forma para detenerla. Por ejemplo, nosotros como trabajadores ocupacionalmente expuestos, que ese es el término correcto, tenemos barreras de protección, ya sea estructurales, ¿verdad? Los servicios están construidos de tal manera que no permitan que esa energía, que al chocar con alguna estructura, porque la energía... porque tiene la particularidad de la radiación. Al tocar esta mano, parte de la radiación se absorbe, pero parte de la radiación se dispersa. Entonces, quiere decir que cambia de direcciones. Esa dispersión es la que a mí como trabajador ocupacionalmente expuesta me afecta en mayor cantidad, inclusive al paciente. Entonces, por ejemplo, nosotros, en áreas definidas, utilizamos protección plomada, que el plomo es una muy buena barrera para detener esa energía. ¿Es un traje? Es un traje. Es un traje que viene cubierto desde el pecho hasta piernas, algunos, espalda. Tenemos un collar también plomado para proteger tiroides, porque son uno de los órganos sensibles a la radiación. Y tenemos antoeos plomados para proteger el cristalino. Perdón, y en el caso del paciente, me imagino que en algunas ocasiones son sitios específicos donde quieren hacer llegar la radiación. Entonces, ¿cómo hacen para proteger el resto que no quieren? Ok, esa es una muy buena pregunta, ¿verdad? Porque a veces no podemos proteger, ¿verdad? Esa es una de las cuestiones, pero aquí es donde sopesa el riesgo versus el beneficio del paciente. Por lo general, a los pacientes se les pregunta si es una mujer en edad fértil. Principalmente usted calcula la edad, ¿verdad? Ahora uno puede decir que era como antes, ya después de los 40, ¿no? Pues uno por lo general le pregunta a todas las mujeres alguna sospecha de embarazo. El embarazo es una de las contraindicaciones para la radiación. Creo que así como lo más, a grosso modo, es principalmente la mujer embarazada. Si hubiese que irradiar a una persona, ¿verdad? Nosotros sabemos siempre de protegerle, ponerle el peto de protección, siempre y cuando esa protección no interfiera sobre la estructura que se está estudiando. ¿La aplicación es diferente para niños que para adultos? Pues el principio de la radiación es lo mismo, ¿verdad? Lo que varía son las dosis. No es lo mismo irradiar el brazo mío o la pierna mía del brazo de un niño, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene la diferenciación entre las dosis, o sea, la cantidad de radiación que cada uno va a recibir. Eso, pues, quería ampliarlo, Ulises, en el sentido de que, pues, dependiendo de la dosis, así van a ser los riesgos, me imagino. Que, o sea, en la cotidianidad, las dosis que utilizan normalmente son seguras. Exactamente. Toda práctica médica recuerden que está justificada, ¿verdad? Sin embargo, pues, es un muy buen punto a tomar, en el sentido de que depende la dosis de radiación y la energía de esa radiación, así van a ser los riesgos. Por ejemplo, en la parte de lo que es diagnóstico, de las placas, se puede decir que es la parte menos riesgosa, porque nosotros utilizamos energías de muy baja, de muy baja, son dosis de muy baja energía. Pero, por ejemplo, vamos a la parte de radioterapia. Radioterapia, si ustedes ven, los pacientes manifiestan quemaduras, ¿verdad? Entonces, es uno de los efectos que produce energías de muy alta, cantidades de dosis de mayor energía en órganos específicos. Entonces, el espectro, perdón, es bastante amplio, utiliza un espectro de dosis muy amplio. Sí, por ejemplo, nosotros manejamos en el rango de kilo, electronvoltios. En radioterapia utilizan megaelectronvoltios, imagínense. Nosotros hacemos esto y en radioterapia hacen esto. Es más. Porque ellos es para tratar, porque nosotros lo que necesitamos es matar esas células malitas y la radiación tiene la facultad de destruirlas para que vuelvan a regenerarse óptimamente. Ulises, ya para cerrar este bloque, que nos queda muy poquito tiempo, ¿qué tipo de preparación deben tener las personas antes de un examen, antes de una radiografía? Si es una radiografía común, no tenemos ningún tipo de preparación. Si ya son estudios especiales, como por ejemplo, column por enema, que es un estudio que se hace para ver la anatomía y alguna patología del column, pues necesitamos cierto tipo de preparación, igual que para los pielogramas intravenosos, que son los que ven todo lo que es el órgano, el sistema urinario. Las mamografías tienen su preparación también. Las tomografías axiales computadas, que es lo que llamamos los TAC, también tienen su preparación. Entonces, de acuerdo al tipo de estudio, esa es la preparación. Vamos a ir a pausa en este momento para retornar y seguir conversando acerca de este tema. En sus hogares, por favor, quédense con nosotros y pronto regresamos. Bienvenidos a Salud de Movimiento. Mi nombre es Juan Manuel Camacho, soy profesor de Educación Física y trabajo en la Oficina de Bienestar y Salud en la Unidad de Promoción de la Salud. Nos encontramos en Bellas Artes, en los circuitos biosaludables de la universidad. Y vamos a explicar a continuación cómo se utiliza uno de los ejercicios. Vamos a empezar con el de press de pierna. Vamos a explicar los ejercicios que podemos hacer en la máquina de extensión de pierna. El primer ejercicio, el de extensión de pierna, lo que tenemos que hacer es que hay una extensión de la pierna, pero a la hora de extender no tenemos que hacer una extensión total, siempre hay una leve flexión. Para hacer que este ejercicio también se vuelva un poquito más difícil, lo que hacemos es que trabajamos solo con una pierna. Entonces vamos a quitar una de las piernas. En este momento vamos a hacer una serie de 5 repeticiones, pero normalmente pueden ser unas 3 series de 15 a 20 repeticiones. Y usamos la otra pierna. Aquí uno de los músculos que más estamos trabajando es el cuádriceps, que está aquí adelante. Y el otro ejercicio que podemos hacer es para el gastronemio. Entonces lo que hacemos es que ponemos los pies en las puntas de la máquina y lo que hacemos es extendemos. Y acortamos, extendemos y acortamos. Flexión, extensión y estamos trabajando el gastronemio. La posición es la misma y podemos agarrarnos también de la máquina para poder trabajar un poquito la parte abdominal. Recuerde no utilizar las máquinas de los circuitos visualizables si usted ha consumido algún tipo de droga para evitar algún tipo de accidente. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Gracias por continuar con nosotros el día de hoy conversando acerca de la radiación. Y para eso nos acompaña el señor Ulises Jiménez, imaginólogo que labora en el área de imaginología rayos secos del hospital Rafael Ángel Carderón Guardia. Ulises, en el corto estaba conversando que me gustaría que compartiera con los televidentes. ¿Cuáles son los mitos con los que normalmente ustedes se encuentran en la cotidianidad, en el trabajo diario? Bueno, es algo particularmente interesante, ¿verdad? Porque creo que cuando no se informa correctamente a la población, ¿verdad? La radiación pues es buena en el sentido que se hizo y nos está dando un beneficio, ¿verdad? Sin embargo, su uso indebido pues sí podría provocar algún efecto. Muy común que los pacientes nos preguntan que si les va a dar cáncer. Muy común que los pacientes nos pregunten principalmente a los hombres, ¿verdad? Que si no voy a poder tener bebés o no voy a poder tener hijos. Inclusive no es una cuestión solo de los pacientes, sino también de los trabajadores, ¿verdad? Yo ya tengo hijos, ya me puedo irradiar. Pues el sentido no es ese, ¿verdad? El sentido de la radiación es más que todo porque los efectos de la radiación son acumulativos. No tienen que ver, afectar principalmente gonas, no puede afectar cualquier área del cuerpo, ¿verdad? Nadie va a quedar estéril por una placa de una mano, ¿verdad? Siempre uno tiene la previsión de preguntar si es una mujer, ¿verdad? Porque los efectos en esa parte de la concepción cuando el niño está en esa reproducción celular en esos primeros tres meses es muy importante. Porque la radiación tiene la particularidad de que puede lo que les explicaba en el carro, ¿verdad? El carro puede estar formándose, ¿verdad? Y tiene una secuencia. Este tornillo va con esta tuerca y esta tuerca va con este alambre y este alambre. Esa es como la secuencia genética que todos vamos desarrollando cuando estamos en esa parte embrionaria. A veces un poquito de esta radiación puede chocar y puede decir, la tuerca vaya con el alambre y ya no vaya la tuerca con el tornillo. Es más o menos como así. Entonces nosotros lo que tratamos es de evitar eso. A los pacientes yo siempre les recomendaría siempre informar si están en una condición diferente, que no tengan miedo. Desde el momento en que se les indicó un examen es porque está justificado por un médico. Entonces es importante que vayan con toda la seguridad del mundo. Nosotros igual los cuidamos, ¿verdad? Siempre tratamos de optimizar las dosis, o sea, tratar de bajar los niveles de radiación a tal modo que podamos tener una imagen diagnóstica adecuada que sirva para que ellos puedan tener una valoración médica. ¿Y hay algún examen contraindicado o en cuál caso? ¿En cuál caso sería si está contraindicado? Y también me surge esta duda. Si uno necesita la placa pero está embarazada, ¿qué pasa? Ok. Es muy buena pregunta y es lo que les hablaba con anterioridad. Se miden los riesgos, los beneficios. O sea, si el médico decide qué es vital para usted hacerse el examen, el médico decide por usted y usted da su consentimiento. Nosotros tomamos las previsiones extras, ¿verdad? De seguridad. Cubrimos vientre, cubrimos toda el área pélvica con un chaleco adicional, etcétera, etcétera. Igual, como les decía, la radiación que utilizamos en la parte diagnóstica de rayos X, normalmente las placas, pues son dosis muy bajas, ¿verdad? Entonces, pues el riesgo lo logramos minimizar de esa manera. En cuanto a si no podemos realizar un examen o no que esté contraindicado, tiene que ver más con la condición clínica del paciente. O sea, la radiación como tal, pues yo lo puedo exponer, hacerle, por ejemplo, un TAC a un paciente sin ninguna contraindicación, excepto que tengan un problema en sus riñones. Esa es una de las cosas que empiezan a cambiar, porque nosotros la sangre no la podemos ver utilizando los rayos X, excepto si inyectamos un líquido, que ese líquido es el que hace, digamos, visible la sangre. Es como para que la gente entienda, ¿verdad? Si la sangre la que imaginamos roja, para nosotros se vuelve como negra en el sentido visual, ¿verdad?, de la radiografía. Cuando hay alguna condición que tiene que ver con un daño en los riñones, hay sustancias que se producen que nos dan indicación de que ese riñón no está excretando o no está expulsando las toxinas o las cosas malas que produce normalmente. Entonces, ahí es donde hay, por eso la mayoría de los pacientes que dicen que tienen que inyectarles medio de contraste, se les manda un examen de sangre donde se miden dos valores, que se llaman nitrógeno ureico y creatinina. Si esos valores están alterados, muy por encima de lo que se establece, entonces al paciente se suspende el examen y se manda a una interconsulta en nefrología, que son los especialistas que ven a parte de los riñoncitos. Antes se decía que eran contraindicaciones absolutas, hoy se sabe que son contraindicaciones relativas. O sea, ¿qué quiero decir? Que ya no existe nada que le puedan a usted decir que no. Igual hay preparaciones ahora, por ejemplo, con bicarbonato. Hay otra forma de preparar a los pacientes, que es que preparan al riñón antes de inyectar el medio de contraste. Igual hay otros métodos de visualización de imágenes donde utilizan el CO2 como un medio de contraste. Entonces ya no tenemos que inyectar el líquido, sino que lo que inyectamos es el CO2. Ulises, ya nos queda un minuto para terminar el programa, pero sí quisiéramos, antes de finalizar, que usted nos pudiera dar a toda la población que nos ve. Es una recomendación final, principalmente orientada a que son exámenes seguros y que las personas, pues, si se les está enviando es porque detrás de eso hay un beneficio para que estén mejor y para que se sientan bien. Sí, es importante decirle a la población que vive en un país donde el sistema de salud garantiza una optimización para un diagnóstico y un tratamiento para ellos. Creo que es importante también que no tengan miedo al asistir, ¿verdad? Hay profesionales detrás de todo esto que se van a encargar de ellos y que tengan un bienestar, que yo creo que eso es lo que se busca, un bienestar. Que también cambiemos la visión de que todo me lo puede solucionar una placa también. Esa es otra cosa, ¿verdad? Tenemos una población donde si tengo un dolor, ahí mándenme una placa. Pues, recuerden, hay que entender, hay un riesgo, ¿verdad? Entonces, siempre tratemos como de agotar la última posibilidad en el momento en que el médico lo indica, pues, es una cuestión segura. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido muy importante la información y esperamos que en los hogares lo hayan podido disfrutar al igual que nosotros. Gracias. Gracias. Con esto terminamos otro capítulo más de su programa Vivir Mejor. Recuerde hacernos sus sugerencias de temas relacionados con salud y bienestar a nuestro teléfono 2511-6959 o por las redes sociales. Nos esperamos en nuestra próxima edición con más temas para aportar a su bienestar por su canal UCR. Gracias por acompañarnos y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.